bienvenidos a mi primer vídeo de youtube mi nombre es lara soy especialista en vajilla antigua y tengo un local de antigüedades aquí en buenos aires argentina hoy vamos a estar hablando un poco sobre vajilla antigua qué material elegir si losa porcelana porque y al final del vídeo les voy a contar cuál es mi porcelana preferida arrancamos que elegir losa o porcelana para elegir primero tenemos que saber que una de las diferencias principales entre una y la otra es la temperatura de cocción la porcelana necesita una temperatura mucho más alta que la losa esto hace que la porcelana sea mucho más resistente que la losa y sea más blanca vamos a remitirnos un poco a la historia de la porcelana que tiene origen en china y luego en el siglo 18 se comienza a expandir a los países europeos a italia alemania francia acá yo tengo un ejemplo de un plato antiguo de porcelana es bavaria y les voy a mostrar un macitero de losa para poner macitas es inglés también les voy a mostrar el sello la diferencia entre la porcelana y la losa es que la porcelana es más blanca como se puede ver al tacto la losa más gruesa y la porcelana es más resistente y por ejemplo pondríamos el plato a la luz se va a poder ver que la porcelana es traslúcida la losa con el paso del tiempo y el uso de los cubiertos se comienza a craquelar y puede llegar a quedar como este plato este es un plato inglés les voy a mostrar el sello en conclusión la porcelana es más resistente que la losa la losa más porosa pero la porcelana es más cara una de las losas más conocidas es la inglesa existen losas lisas losas decoradas las decoraciones se hacen bajo esmalte para que los colores se mantengan inalterables sabiendo las características y las especificaciones de cada material van a poder elegir su vajilla bien ahora anteriormente la vajilla antigua se guardaba y se utilizaba únicamente en ocasiones especiales hoy en día se usa para todos los días cotidianamente porque la vajilla antigua está para disfrutarse ahora les voy a mostrar un poco mi vajilla si yo tendría que elegir entre losa o porcelana no podría si bien en orden de resistencia mejor la porcelana pero en la realidad es que yo uso mucho losa inglesa me encanta la uso para diario tengo acá mis tacitas de té inglesas una cesta y ahora muestro la otra mi porcelana preferida es la bon china que la traducción literal al español es porcelana fina al hueso es la porcelana más prestigiosa y más admirada a la hora de poner una mesa esta vajilla solo estaba reservada para la clase alta la bon china llegó hizo una revolución de la cerámica a nivel inglés a nivel global es caracterizada por su brillo por su traslucidez y además por su resistencia al choque este es un trío de té paragon bon china no saben un trío de té está compuesto por la taza de té el plato de té y el plato de postre bien este sello paragon la empresa se comienza a llamar así en 1903 anteriormente tenía otro nombre pero se empieza a llamar parón por el éxito de esta porcelana tan elegante traslúcida muy admirada al principio comenzaron a fabricar vajillas para desayunos juegos de té luego 1930 se expande a juegos completos de vajillas pero el famoso royal albert en 1960 compras tan presa aunque siguió produciendo los modelos más famosos hasta 1992 a pesar de su desaparición paragon ha mantenido su reputación de haber producido una de las porcelanas más finas y elegantes y coleccionistas de todo el mundo buscan este sello de porcelana ahora royal albert quien compró esta empresa les voy a mostrar este macitero royal albert porcelana también muy buscada por los coleccionistas de todo el mundo y este es un macitero paragon estos me los traje del local para mostrárselos es empezar a comprar vasilla antigua y no saber por dónde empezar bueno yo tengo clientes que les gusta por ejemplo comprar juegos completos y tengo otros clientes que por ejemplo de un juguete le gusta tener la tetera de un juego duos de té de juegos por separado para armar un mix de vajilla antigua y poner distintos modelos en la mesa voy a mostrar unos ejemplos más de vajilla antigua este plato es oriental antiguo de porcelana y esto es es un plato de colección inglés también súper antiguo muchos clientes también me suelen comprar platos individuales para combinarlos en la mesa que les haya gustado mucho este vídeo todas estas bellezas y reliquias las pueden encontrar en mi local o en la tienda online hacemos envíos a todo el mundo así que les voy a dejar el link y cualquier duda me lo dejan en comentarios